Y dices tú, joder, ¿qué tipo más listo? A ver, obviamente Anshio no es tonto, pero lo que ha hecho muy bien es entender cómo aprende el cerebro y cómo se consiguen resultados en más corto... O sea, cómo acercarte a tu objetivo en menor plazo de tiempo. Y ahí, claro, es que Anshio es un ejemplo con patas de que ha aplicado Toels en toda su vida. O sea, Anshio, por ejemplo, es muy loco, pero él tiene 700, creo, 740 atajos de teclado. Él no usa el ratón, ¿vale? No usa el ratón, ni el track pack, nada. Y todo es con atajos de teclado, todo. Abre páginas, mete códigos, tal, tal, tal. Y cómo hace, o sea, digamos aquí el mérito no está en tener 700 y pico atajos de teclado, sino cómo recordarlos. Claro, porque dices tú, bueno, yo estoy trabajando en mi día a día y, claro, necesitas hacer un montón de acciones, desde fórmulas en Excel, tal, cómo recordar todos los atajos de teclado. Pues tiene un mini sistema de Toels para recordarlo. Y lo mismo, o sea, lo mismo ya te digo, con todos los idiomas, con la música. O sea, él es un ejemplo con patas de esto. Y, claro, le funciona. Podemos todos. Son...